Es más fácil con plasticola El engrudo es lo mejor que hay El agua caliente cocina la harina y cuando se seca no lo despega ni la lluvia Cuando llueve no se remonta, barriletes Ayúdame Así vamos más o menos como va a quedar Hermoso Eso es ¿Lo podemos probar? Pues mañana, hay que esperar que seque para que le pongamos los tiros Es más fácil comprar lo hecho Te entendés bien con los chicos Les hablo como a los grandes No es raro que seas soltero Lo raro es que no hayas querido tener hijos Lo que yo conozco no es para compartir con nadie No es para tanto, hay cosas que valen la pena ¡Mamá! Hacer un margenete cajón, por ejemplo, ¿fue tan terrible? No, pero no se hacen todos los días ¿Salió bien? Sí A ver Ah, pero muy bien Qué linda Ahora sacándonos una voz Bueno Para que se vea el barrilete Sí Está muy bajo acá Sí, sí Eso Ahí Sonrían, vamos Segúl, vamos Sí Sí Bien Sí No